Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Gina Godoy. Buenas tardes, señora Presidenta, compañeros, compañeras. Gracias. Yo quiero empezar justamente señalando y felicitando que uno de los varios artículos en los que ha habido consensos en el espacio de esta consulta prelegislativa sean justamente los artículos 28 y 29, artículos que tienen que ver con el derecho a la igualdad y no discriminación en el acceso al derecho humano al agua, y el 29 tiene que ver con mujer y derecho humano al agua, que todas las políticas públicas para poder dar el servicio y brindar el servicio de agua potable siempre tiene que ser justamente considerando estas condiciones de género. Así que creo que eso no solamente garantiza la visibilización y la realidad de las mujeres, tanto en la ciudad como en el área rural. Así que es fundamental el preservar y el mantener estos dos artículos del texto original. Quiero también poner a consideración del ponente de este proyecto mi señalamiento en lo que tiene que ver con disposiciones derogatorias, transitorias y disposiciones generales, señora Presidenta. En función del debate que se ha dado durante el transcurso de esta jornada, es necesario revisar aquellas que contempla el informe, y así, por ejemplo, en las disposiciones generales, es fundamental señalar de manera específica y muy clara el carácter intransferible de las autorizaciones de estas concesiones para el servicio de agua. También una siguiente disposición sobre la propiedad de la infraestructura hidráulica pública. También la evaluación e inventario de los sistemas de almacenamiento de agua. Definición de contaminación. Es fundamental que haya claridad absoluta a qué nos estamos refiriendo cuando estamos señalando que ha ocurrido un hecho que se ha contaminado el agua. Así que esa definición es fundamental. El que los gobiernos autónomos descentralizados y las empresas públicas prestadoras de servicios de agua sean responsables, además de la administración, también lo sean de la operación y del mantenimiento. Así garantizamos también la infraestructura de estos servicios públicos que se brinden obviamente a quienes habitan en estos territorios. También es importante resaltar que las juntas administradoras de agua potable y riego administren, operen, mantengan y gestionen los sistemas comunitarios de agua. Que la gestión privada existente se transforme en pública o comunitaria. Esa es una tarea de esta ley. No puede haber concesiones privadas, sino exclusivamente públicas o comunitarias de acuerdo con lo que señala la ley. También los procesos de certificación de calidad de agua y además la ratificación de las actuaciones de la Autoridad Única del Agua y órganos desconcentrados. En lo que tiene que ver con disposiciones transitorias y derogatorias. Hay que tener claridad absoluta de que estas disposiciones transitorias tienen que revisarse ya que muchas de ellas, de las que están en este momento en el informe, carecen de vigencia. Pues los plazos de muchas de ellas ya se vencieron. Por otro lado, también es necesario incorporar temas importantes bajo este régimen transitorio que actualicen estas normas bajo el nuevo marco legal vigente a partir del año 2010. Por eso también es necesario la revisión integral de las 20 disposiciones transitorias, de la 1 a la 20. Vuelvo a repetir, de cara al debate que hemos desarrollado durante esta jornada, hay necesidad de hacer una revisión exhaustiva porque los plazos de muchas de ellas ya se han cumplido. En cuanto a las derogatorias, el texto debe revisarse de modo que la derogatoria sea expresa y además considere la normativa legal y de menor jerarquía expedida a partir del 2010 que se encuentra en vigencia. Es también importante poder recordar que por fin esta función legislativa cumple con la segunda de las leyes anotadas en la disposición transitoria primera del texto aprobado en el año 2008 por el pueblo ecuatoriano y que hoy hay las condiciones técnicas y habiendo cumplido con la consulta prelegislativa justamente para lograr arribar a textos que estén listos para ser votados. Y solo quisiera cerrar citando las palabras de Cuichiro Matsura, quien fuera presidente de UNESCO y quien dijera lo que voy a citar a continuación en el marco de la reunión del Comité de Expertos Internacionales sobre el derecho humano al agua en el año 2009. Cuichiro dijo lo siguiente, hemos llegado a un punto donde no proceden fórmulas, no formular las declaraciones ni comunicados. Ahora es preciso dar prioridad a la acción. Necesitamos movilizar el compromiso político, la capacidad y la buena fe del ser humano para evitar que se hagan realidad los augurios acerca de una inminente crisis del agua. Sin duda, este debate y este proyecto de ley votado por el Pleno de la Asamblea Nacional contribuirá a garantizar el derecho humano al agua que tenemos quienes vivimos en el Ecuador y sobre todo que el agua no puede privatizarse ni concesionarse para que se saquen beneficios privados. Muchísimas gracias señora Presidenta, compañeros.